Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo principalmente desde las provincias de Santi Espíritu hasta la provincia de Guantanamo. Los registros poco significativos. Lo interesante es que el sistema que produce la lluvia se extiende desde el Atlántico, fíjense, cubre casi todo el centro del país y llega hasta la isla de la Juventud. Aquí estará la mayor probabilidad de lluvia esta tarde y hasta la nochecer. Así que en el pronóstico para la tarde y la noche vamos a tener cielo parcialmente nublado. Llegará nublado desde la provincia de la isla de la Juventud, el municipio especial de la isla de la Juventud, Matanzas y hacia el oriente del territorio nacional con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pudieran extenderse hasta la nochecer. Principalmente en las provincias de la isla de la Juventud, sur de Matanzas, fíjense, Cienfuegos y hacia el sur hasta Ciego de Ávila. Aquí pudiera estar concentrada la mayor parte de los chubascos y las tormentas eléctricas. Temperaturas máximas hoy con valores desde 31 y hasta 33 grados Celsius en casi todo el territorio nacional. Superiores en zonas de las provincias del sur oriental donde puede llegar hasta 35 en la provincia de Gran Bela. En la noche las temperaturas algo cálidas. Fíjense que los valores rondan los 25, 27 grados Celsius en zonas costeras de la isla de la Juventud también. Y en el oriente del país pudieran ser un poco más frescas debido al nublado y la lluvia con valores desde 24 hasta 26 grados. Los vientos variables débiles pero ya desde la tarde soplan entre el nordeste y el este en todo el territorio nacional. Velocidad entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos sol viaje todavía en el litoral norte oriental, poco viaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, poco cambio. La mayor parte de la lluvia desde la isla de la Juventud Matanzas y hacia el oriente del país. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, cuídese mucho y hasta mañana.